Hola citizens que tal, saludos del sistema Corel, en esta nueva entrega estaremos hablando acerca de un nuevo inside the verse y algunas cosas mas, así que quédense, disfrútenlo y vamos a ponernos manos a la obra En esta nueva entrega del inside the verse nos hablaron acerca de todos los personajes que encontraremos dentro del vasto verso de star citizen, así como también del trabajo que están llevando adelante los equipos de desarrolladores y nos hablaron acerca del desarrollo de la 890 jam de la constructora origin, nos han comentado que los desarrolladores están trabajando en diferentes tipos de personal, hablamos de npc, que desempeñarán funciones en los bares y tiendas alrededor del verso, tales como por ejemplo azafatas, cocineros, cantineros, camareros y muchos mas, también nos han mostrado que los cazarrecompensas se van a poder distinguir de manera fácil dado que tendrán una vestimenta que los hará reconocibles a simple vista, tendrán una armadura ligera, media y pesada, las cuales serán específicas para el tipo de oficio que van a desarrollar, los npc asignados a microtech tendrán trajes, armaduras y ropa diseñada o realizada para trabajar en el clima frío del planeta, ya sabemos que el clima en microtech no es muy amigable y las temperaturas bajas son una constante allí, los encargados de generar toda esta vestimenta intentan que los estilos varíen dependiendo las razas, el planeta, el oficio que desarrolle o la religión a la que pertenezca, para de esta manera dar una caracterización idónea a cada rincón del verso, también nos han comentado que están implementando un nuevo método de desarrollo llamado agile, aquí los equipos de desarrollo se encargan y llevan adelante mini proyectos que duran unas pocas semanas y a las cuales han llamado sprints, acerca de ello nos han hablado de recientes sprints que han llevado a cabo, por ejemplo los objetos a recoger tales como frutas, rocas u otros, siguen en pleno desarrollo, podemos observar como se puede recoger frutas que crecen en un grupo de plantas diferentes desde arbustos hasta árboles y luego si quisiéramos las podríamos arrojar, los desarrolladores dicen que estos objetos de recolección combinados con inventarios físicos son bloques de construcción de un juego de supervivencia que harán posible la introducción del hambre y la sed dentro de star citizen, se han desarrollado muchos objetos nuevos que tienen relación con los bartender o todo aquello que podamos encontrar en las barras al ir en búsqueda de una bebida para de esta manera lograr una mayor diversificación en dichas barras, han estado también desarrollando nuevas armas para nuestras naves, en este caso de la empresa kronec, estas armas tendrán un largo alcance y ocasionarán grandes daños, armas de esta empresa, hablamos de kronec, las portan naves como freelancer o starfighter por ejemplo, nos mostraron también como va el desarrollo y el progreso del banu defender, mostrándonos los diferentes materiales como así también las texturas que se están añadiendo a esta hermosa nave que varios esperan pronto poder sacarla a relucir en el verso y llegamos a la parte que muchos esperan, si hablamos de la 890 shop, está llegando a su etapa final de desarrollo algo que seguramente no solo los poseedores de esta gran nave capital estarán esperando sino todo ciudadano que esté por el verso estará deseoso de verla en vuelo, acerca de esta gran nave han comentado que tendrá ya confirmadas 68 habitaciones, en cuanto a su bodega de carga la cual se encuentra en su parte posterior tendrá allí un ascensor o elevador para poder bajar hasta el nivel del suelo, allí también se encontrarán los componentes principales de la nave tales como el motor cuántico o la planta que da energía a la misma, por su parte la tripulación tendrá un área reservada para almorzar o cenar o porque no relajarse y distenderse la cual estará separada del área VIP, tendremos un refrigerador, mesa de billar tal como por ejemplo la poseemos en la 600i y una sala de juegos exclusiva, el hangar que posee la 890 jump podrá albergar dos origin 85 x en cuanto al ancho y por ejemplo cuando éste se encuentre abierto la pista donde debamos aterrizar se elevará para alinearse con el resto del casco de la nave lo que facilitará el aterrizaje y también el despegue, los undersuit o trajes los encontraremos cerca de allí para permitir que la tripulación ingrese al hangar cuando éste se encuentre despresurizado, habrá también dos elevadores como ya hemos visto antes para moverse de un piso al otro pero los desarrolladores además de esto han incluido escaleras para situaciones de emergencia por ejemplo en caso porque no que dichos ascensores dejen de funcionar y si esto fuera poco además encontraremos una zona de spa donde podremos relajarnos tras lidiar con muchos bugs, éste tendrá dos saunas, dos duchas, un amplio y elegante jacuzzi y como han estado en todos los detalles también tendremos un guardarropa bueno citizens el inside the verse de este jueves 8 de agosto llega hasta aquí pero como hemos visto no hay un contenido de gran importancia o al menos el contenido que muchos esperamos donde lógicamente me incluyo claro que esto es sólo una óptica muy personal dado que a la fecha que nos encontramos uno ya está esperando ver los primeros desarrollos de mecánicas como por ejemplo tenemos el refueling para este parche próximo 3.7 o desarrollo de similar importancia sigo creyendo que no era necesario el desarrollo de un bartender y la creación de objetos para barras de bebidas y su interacción con ésta pero claro que es sólo una impresión algo personal con la cual no tienes por qué estar de acuerdo por otro lado ya tenemos el parche 3.6.1 en su versión live y la hemos recibido con un wipe o wipe nuevamente lo que nos hace volver al punto de partida en las cuentas tal como sucede desde la 3.0 a la fecha y algo que a esta altura del desarrollo ya debería recibir alguna contemplación para evitar la frustración de muchos usuarios claro que estamos en un alfa y la persistencia aún depende de varios factores así que si habías conseguido esa nave que tanto esperabas te habías armado para dar grandes batallas o te habías ganado un nombre dentro del comercio sólo te queda tener paciencia y disfrutar de las mejoras que gota a gota nos van llegando o nos hacen llegar quizás la citizen con sea el plato fuerte y todo esté preparado para soltar el gran contenido en dicho evento que se realizará el próximo 23 de noviembre y hasta donde seguramente nos van a estirar el próximo parche trimestral hablamos del 3.7 bueno citizens hasta aquí hemos llegado con este nuevo vídeo esperamos que les haya gustado y les haya sido de interés y de ser así siempre nos viene bien un like para saber que vamos por el buen camino si no están suscriptos no olviden suscribirse no olviden de darle a la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subamos nuevo contenido pueden seguirnos en nuestras redes sociales que van a encontrar en la descripción de este vídeo y como siempre decimos citizens si llegaron hasta aquí muchas gracias buena vida para todos y si van al verso vuelen seguro adiós